La guarnición es col con zanahoria rallada, trae crema, trae mayonesa y un pico de gallo que es especial porque este, bueno, no es, en Chile no es en Venezuela, sino es, este, mirad, estamos sabrosos, lo tomamos bastante. También vamos a tener lo que es en la feria la sopa de tortilla, vamos a tener coles, papazos, ya va a estar variado, no, pero el nombre lo dice, un poquito mojadas, hoteles y demás. Bien, 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 felicidades, bien, seguimos pasando. Señor Rogelio, un gusto saludarlo y por supuesto el chef de las estrías, explíquenos cuáles son sus antoritos. Nosotros vamos a presentar, como siempre, antojitos marinos, en este caso tenemos los sopes amarillera, que son de pollo y de mantarraya al pastor. Y también tenemos los cajitos de suadero de pescado. Y vamos a sacar el pan vaso, pan vaso, relleno de pulpo alejero. Así que, todos estos, de alguna forma, de variedades, vamos a dar a conocer ahí antojitos marinos.